TRIATLÓN 2018 TRIATLETAS San Carlos de Bariloche tan exigente, con presencia de los mejores competidores de varios países y sobre todo en un lugar que se estrena como es Bariloche. Bien, el triatlón es un deporte que demanda mucho tiempo porque se entrenan tres disciplinas y es como si uno entrenara la natación, la bicicleta y la parte de pedetrismo, el atletismo de manera diferente, pero en realidad el deporte es un conjunto y lleva muchas horas y mucha dedicación. Para aquellos que están pensando en poder ver en algún medio de comunicación un triatlón y pensarlo quizás más adelante y con un buen entrenamiento empezar a competir. ¿En qué consiste el Ironman 70.3 y qué le puede dar Bariloche como escenario a esta competencia? Bueno, el Ironman 70.3 es el componente de la suma de todas las distancias de las disciplinas que componen lo que dice TRIATLÓN. En millas, o sea, porque la competencia originalmente parte desde Hawái, desde una apuesta de marines en las cuales decían a ver cuál era el mejor, o sea, apuestas de marines entre marinos, fuerza aérea y terrestres. En Hawái se juntaban las tres fuerzas militares y decían quiénes eran los mejor preparados para estas disciplinas. Entonces decidieron hacer una apuesta, decidieron correr las tres disciplinas más duras de Hawái y iban a coronar lo que se llamaba el hombre de hierro. Entonces estas disciplinas que son 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros corriendo sumaban 140.6 millas, o sea, por eso estamos haciendo 70.3. Y bueno, fue ese suceso de esa apuesta que después se creó para que todo el mundo se entusiasmara con esos desafíos, lo que decimos, lo que son los deportes modernos. O sea, los componentes son deportes clásicos, nadar, pedalear, correr. Es muy cercano para todos el decir nadar, correr, pedalear, no les suena a nadie extraño. Ahora juntarlas, lo primero que uno le pasa por la mente es decir, yo me veo bien para correr, pero en el agua por ahí no, yo en el agua me veo bien, pero por ahí... Y es ese mismo desafío, es eso lo que tiene interesante, el entender que este es un deporte que, si bien obviamente es un deporte olímpico, o está en los Juegos Olímpicos, Pero en menor distancia. En menor distancia, sí, porque obviamente es un deporte que ha tomado un volumen de distancias menores, inclusive superiores a lo que tiene que ver con el Ironman, en otras modalidades mucho más extremas aún. Pero es un desafío también porque entendemos que, bueno, Erika es una triatleta profesional, o sea, está en la plenitud de lo que tiene que ver con su actividad deportiva, pero es un deporte que involucra edades que van desde los 18 hasta los 70 y pico de años, como tenemos ahora, vamos a tener, que están participando. Entonces, si hablamos de 18 a 70 y pico de años, el abanico es bastante amplio. Y no solo es la meta, sino que es el desafío personal también. Entonces, hablamos de estos deportes que van unando, como es, por un lado, el Ironman, por otro lado, lo que es el Exterra, en su modalidad también de las tres disciplinas, pero en un ámbito totalmente diferente, y que tienen que ver más allá de lo que es el objetivo de llegar, el desafiarse a uno mismo y lograr metas, y poder hacerlo. Erika, voy a empezar contigo, después, por supuesto, con el organizador, con Abayubá. Vos sos un atleta profesional, lo decía él. Triatleta. Triatleta, claro. Y pensaba en cómo es tu preparación para poder, de alguna forma, pasar de palabras que comentaba él, Abayubá, a lo que vas a hacer vos después en la competencia. Y como este es un programa de deportes, pero para todo el público, porque hay un montón de gente del otro lado que nos mira, y que no hace deportes, y él decía de los 18 hasta los 70 y pico, es decir, que alguien, alguna señora como vos, de tu edad, tal vez ahora dice, ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero empezar. Y la verdad, nunca hizo nada. Contame, ¿cómo es tu preparación específica de una triatleta profesional, y aquella que está mirando, ahora sentada en el living, y dice, ¡Ah, me motivé y quiero empezar! ¿Qué le recomendás? Yo creo que todo lo que queremos y nos proponemos, podemos lograrlo. De lo imposible se crean cosas posibles. Entonces, sí creo que el triatlón es esto que decía Abba, desafiarse tiene que ver mucho con el entrenamiento físico, pero mental también, más en la larga distancia, donde uno está muchas horas recorriendo y transitando esa competencia. Hacer deporte no es solamente entrenar, es descansar y alimentarnos bien. Nos lleva a tener un ritmo de vida mucho más saludable, creo que a todos los que practicamos deporte. Y creo que una señora que recién empieza y tiene ganas, o una persona mayor, o un chico adolescente, puede hacerlo. Siempre hay que tener una adaptación a este deporte, porque es real que lleva muchas horas de entrenamiento. Pero siempre se puede adecuar a la realidad de cada uno, entrenar. Y no es que porque una persona trabaja o tiene familia no pueda hacer triatlón, sino que se adecua cada disciplina a los horarios semanales de cada uno, descansando y alimentándonos bien. Y se puede lograr a desafiar tanto en un 70.3 como en un full Ironman, ¿por qué no? Es la primera vez, Miguel, que charlando con atletas de gran nivel, nos sentimos como posibles de hacerlo también, ¿no? Porque siempre vienen los que muchas veces vienen otros. Yo creo que me canso de descubrirlo, de estar siguiéndolos en la moto, por ejemplo. Lo que se quiere se puede, se lo dijo Erika. Tenga fe, aparte usted, es joven todavía. Me encantaría poder cubrirlo por los escenarios en donde se realiza, bueno, Bariloche, el Ironman 70.3, la exterra en San Juan. Y mencionaban la diferencia que tiene que ver en modalidades similares, digo, correr, ciclismo, o sea, natación, ciclismo y correr, pero en esta oportunidad off-road, o sea, fuera de camino. Sí, exacto. Bueno, el Ironman obviamente es una competencia de tiempo y marca, o sea, en el cual el tiempo empieza a correr a partir de cuando uno se tira al agua y termina obviamente cuando uno cruza la meta, independientemente de lo que tenga el tiempo que se lleve para hacer las transiciones. Tiene una modalidad de lo que son las bicicletas de ruta, lo que es por un camino o ruta de asfalto. Y el exterra es justamente, bueno, el agua es un componente similar, lago, arroyo, bueno, en este caso vamos a hacerlo en el Uyum, que es un lugar maravilloso. Y por lo que tiene que ver con ese parque nacional que nos hacen la autorización, tuvimos que hacer todo un recorrido muy especial porque, por ejemplo, no podíamos pintar el recorrido para que los atletas... Había una cosa, una dicotomía, porque no podíamos pintar ni alterar el paisaje, pero teníamos que hacer que los atletas se orienten bien. Entonces, bueno, empezamos a hacer un sistema de bolsas que íbamos marcando con recorridos rojos y azules, para ponerlo después, levantarlo todo y no alterar lo que tenía que ver con esa geografía maravillosa que tiene San Juan. Y que podían, digo, meterse, bueno, lo decimos en Bariloche, Bariloche es un destino mundial. O sea, decir Bariloche, la gente tenemos 31 nacionalidades que vienen, casi 600 atletas de afuera, vienen primero Bariloche, el Ironman o el Ironman Bariloche, no sabemos bien cuál de las dos cosas. Y San Juan, con esa geografía, tuvimos la oportunidad de que venga el director general de Exterra, Dave Nicolás, que es el creador del evento, y quedó fascinado con el lugar. Nosotros lo que era el dique, lo que tenía que ver con ese lugar, ese reservorio, que inclusive hay mucha arqueología y trabajando en el lugar, por eso tuvimos que manejar ciertos recorridos para no alterar lo que tenía que ver con esos recorridos. Y los extranjeros que han venido, Randon Raquita y Susie Hendon, que vinieron y compitieron, y compiten por todo el mundo, se encontraron con esto, que los sorprendió, porque decían, es increíble la geografía que tienen, y ellos, obviamente, con un bagaje de recorrer todo el circuito mundial. Sigo pensando, Erika, en lo que me decías, de que el deportista, la deportista en este caso, el deporte te hace descansar, mejor, alimentarse, mejor. Entonces, insisto, con aquellos que nos miran, ¿qué cambio te produce en la alimentación, en el descanso, el hecho de ser una deportista? A ver, el cambio, obviamente, tiene que partir por uno, y creo que lo que nos pasa es que uno empieza a entrenar, empieza a hacer deporte, y quiere andar mejor, y se puso su primer desafío, correr tanta distancia, y una vez que lo logra, quiere un poquito más, y siempre para querer un poquito más, tenemos que buscar otras cosas, y es eso, bueno, tengo que descansar mejor, para rendir mejor en mi día. ¿Ocho horas? Mínimo. Sí, 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 entre siete y ocho horas. Es el único requisito que cumple Juan, dormir más de ocho horas, dormir diez. Podemos empezar. Me excedo, me excedo. Podemos empezar. ¿Helado? Se acabó. ¿Helado? El helado de vez en cuando, en el verano sí, a mí me encanta el helado. ¿Y cuántos por semana? Uno. Y un gusto de fruta, y un dulce de leche. Muy bien. Abayubá, me encanta conocer estas historias que muestran el deporte a lo largo de todo el país, y vos has vivido el deporte desde distintos lugares, tu condición de atleta, de entrenador, ahora organizativa, como dirigente, ¿dónde te sentiste más feliz? Creo que es una evolución. Es una evolución. Yo recuerdo, bueno, acá en esta casa, cuando miraba en los 80 el Deporte del Hombre, Pancho Ibáñez y mirando el... Todos vimos el Ironman por primera vez, creo que ahí. En el 82, 83, aquellas místicas imágenes de Yuli Moss arrastrándose hacia la meta, y cruzando cuando fue superada en los últimos 50 metros para llegar, eso es una... Tuve la suerte después de hablarlo justamente con Yuli Moss, conocerla, y contarme lo que pasó en ese momento. Me acuerdo que tenía 14, 15 años y dije, yo voy a hacer eso. Yo porque venía de la natación, corría, hacía el atletismo, o sea, hacía atletismo, me faltaba el ciclismo, yo provengo de Uruguay, o sea, que en Uruguay el ciclismo es el segundo deporte. Cuando lo vi dije, ese deporte lo hicieron para mí. Justo. Y bueno, y eso vengó primero en ser practicante, después ser profesor, el atleta, que en su momento fui atleta profesional también, derivó en el entrenador, y por esas causalidades de la vida hoy conseguimos para la Argentina esto que es una presea, el poder tener dos marcas de corte mundial, como son lo que es el Ironman y lo que es el Xterra. Argentina inserta en ese deporte que antes lo mirábamos, y podíamos mirar unas imágenes que habían pasado muy lejos y que no teníamos idea de nada. En eso quiero puntualizar, porque tuve la oportunidad de leer, no sé si era menos de un mes, en uno de los periódicos de mayor difusión de la Argentina, sobre el boom que traía el triatlón en particular, el Ironman sobre todo, y lo llevaba al ámbito, como bien mencionabas, deportivo, la cantidad de nacionalidades que vienen, y también turístico, para formar parte casi de una actividad que trae turistas a la Argentina y lo hace en el más alto nivel. ¿Se trabaja con turismo en particular, con deporte de la Nación, para poder incentivar, potenciar todo esto? Por supuesto, estamos en contacto directo con lo que es la Secretaría de Deportes, porque hoy si bien hablamos de deporte en sí, es una actividad más que nada turística, o sea, nosotros estamos recibiendo para los, por ejemplo, 1.600 atletas que tenemos ahora en Bariloche... 1.600. 1.600, estamos entendiendo que la persona viaja con 2.5 a 3 personas, o sea, son 5.000 personas, digo, 31 nacionalidades, entonces eso es un doble receptivo, primero receptivo de lo que es ESAICE, después el traslado a lo que tiene que ver con Bariloche, no es porque lo hagamos directamente nosotros, pero sí tiene que ver con la calidad del tipo de alojamiento, o sea, nosotros largamos una competencia a las 7 de la mañana, hay que hablar con la hotelería y decirle, denle el desayuno a las 4 y media de la mañana, por ejemplo, si no, no estaría coordinado ese tipo de cosas, y sabemos que a nivel mundial todas las ciudades, Buenos Aires, con su excelente, la maratón más popular o más grande en cantidad de participantes del continente, toda ciudad tiene su maratón de referencia, entonces hay agencias exclusivas en el mundo que inclusive se dedican exclusivamente a lo que tiene que ver con el viaje para hacer la preparación de lo que son las treta, o sea, por ahí es la excusa, entonces digo, bueno, en este caso, Erika, yo lo sé, tenía una performance muy buena en lo que era el hockey, y a los 20 y pico de años dejó el hockey y se dedicó para llegar al más alto nivel en lo que tenía que ver con el triatrón, y a los 30 y poco... Entonces, ¿cuál triatleta? Yo empecé de grande, empecé de grande, sí, 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 en el triatrón he empezado de grande, ella era adulta, 33 años, hoy tengo 40, por eso también es que trato de transmitir eso de que cuando uno quiere puede, me preguntan, pero no nadabas de chica, no, aprendí a nadar de grande, y bueno, es esto de que la gente cuando tiene metas, sueños, desafíos, se los puede poner y con mucho esfuerzo puede conseguirlos. Qué bárbaro, qué bárbaro, bueno, sobre todo les vamos a desear éxitos deportivos y organizativos en las próximas competencias, y lógicamente que nos gustaría tener, a la vuelta de lo sucedido en San Carlos Bariloche para ambos, de San Juan en particular con Exterra, tener una opinión de lo que fue del balance después de un mes de marzo muy, pero muy activo para todos ustedes. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias Juan, para redondear lo que también explicó Erika, acá es una cuestión solamente de voluntad, o sea, la voluntad cuando se pone a alguien y ir por en pos de ese objetivo, no es lejano, porque si decimos que hay gente que tiene 75 años y está corriendo y el deporte tiene 30 años, a los 40 años no puedo haber dicho un deporte que no existía, así que el desafío es personal y lo tenemos acá, así que tan lejos no está. Muchas gracias. Te digo que me quedo pensando, a Bariloche no llego, porque es intensa la actividad, San Juan tampoco, pero... En Buenos Aires, en noviembre, cerquita, en Nordelta, yo creo que sí, es una muy buena oportunidad. Estique cerca de tu casa, podés ir y entrenar. Cómo no, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, al regreso ya, el último bloque de Maratón 2018 de este viaje. Gracias.